Para que no haya más dolores Hago del tiempo un espejo Y en las penumbras delante Veo el futuro revelado Saben las voces que callan Que el ahogo es inminente Cuando en silencio se abrazan Aberraciones presentes Y hasta el honor se dispiende Y las palabras se olvidan Y hay quien precisa repetirse Para entregarse a la vida Más de mí, más de vos, más de sol Más del aire y del viento en tu voz Más de un beso pertenece en tus labios Más del fuego de escaparle al amor Nadie dividió las aguas De los mares profundos Se han regalado batallas A favor del más inundo Todo peligro se hace orilla Donde amanecerá Donde amanecerá el amor Si se sujeta de nuevo Donde amanecerá el amor Lo que ya se había soltado Y hasta el honor se dispiende Y las palabras se olvidan Y hay quien precisa repetirse Para entregarse a la vida Más de mí, más de vos, más del sol Más del aire y del viento en tu voz Más del sol Más de un beso pertenece en tus labios Más del fuego de escaparle al amor Más de mí, más de vos, más del sol Más del aire y del viento en tu voz Más del fuego de escaparle al amor Más del fuego de escaparle al amor Más del fuego de escaparle al amor Gracias.